Ludmila Isabela, la novia de Lautaro Acosta, futbolista y capitán del equipo Lanús, ha presentado una denuncia por violencia de género contra él. En sus redes sociales, Ludmila publicó varias imágenes que, según ella, evidencian las múltiples agresiones que ha sufrido recientemente a manos de Acosta. Recientemente, Ludmila ha hecho más publicaciones en su Instagram. Entre ellas, compartió una imagen que muestra una lesión en la parte trasera de su cuello, a lo que ella se refirió como la patada en la nuca. La otra historia que Ludmila compartió es una captura de pantalla de una publicación que trata sobre la violencia de género. En ella, presenta un diagrama titulado ¿Por qué es difícil salir de la violencia?, que explica las razones por las cuales una mujer podría demorar en reportar a su agresor. La última publicación de Ludmila parece ser una respuesta a las críticas que ha recibido en los comentarios de sus publicaciones. Varios usuarios le reprocharon que no es la primera vez que denuncia a su pareja por violencia pública, y que en el pasado ya lo ha perdonado. Esta es la acusación completa de Ludmila en redes sociales contra Lautaro Acosta. Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mí ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha borita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Benny, su hijo, y me tapaba con la frazada al lado del para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba. Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación arrastrando y así seguía torturándome. Me sentaba, me hacía que lo mire y que le conteste todo lo que me iba diciendo. Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos mientras me seguía diciendo barbaridades como, no ves que sos una mogoriquita, negra de mierda, puta, no te da la cabeza. Eso es algo de todo lo que pase. Ni una cuarta parte. El guía haría también fue una tortura, todo lo que yo hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa, y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mí y a mi familia. Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del club atlético Lanús. Por favor, pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nosa dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más. El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora todavía no sacó una medida cautelar desde el 08 de junio que hice mi denuncia y él sigue amenazando. Por favor, ayúdenme. ¿Qué te parece esta situación? Hazmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!